Bueno, contento con esta nueva posibilidad que surgió de venir a Temperley, el entrenador se comunicó conmigo y me comentó acerca del proyecto que por ahí tenía, así que se dio todo muy rápido y bueno, tratando de sumar minutos, de colaborar con el equipo, tenemos un plantel por ahí de muchos jóvenes, en donde el objetivo que se planteó es tratar de hacer un buen torneo para tener posibilidad de pelear por un ascenso, así que estamos con esa expectativa, estamos en ese camino, por suerte todavía estamos en competencia también de Copa Argentina y esta semana tenemos un partido por la clasificación, así que bueno, esperemos seguir de esa manera, seguir afianzándonos como equipo y bueno, a lo personal aprovechar de sumar minutos, de tener un nuevo año de competencia y ojalá que podamos llegar a fin de año con la expectativa latente de pelear por un ascenso, que creo que es por lo que estamos trabajando.